Bienvenidos a nuestras clases de natación en el YMCA del Condado de Lake. Hemos hecho algunos cambios nuevos a nuestro programa de natación. Ahora el programa se enfoca en desarrollar las habilidades necesarias para mantenerse seguro y cómodo dentro del agua. Los niños mejorarán sus técnicas en el agua mientras van progresando en los diferentes niveles y clases de natación. Los padres acompañan a sus hijos en el programa de Swim Starters, Principiantes de Natación, Etapa A, Descubriendo el Agua y Etapa B, Exploración en el Agua. Durante estas tres etapas, los bebés y niños pequeños aprendan cómo sentirse cómodos dentro del agua y desarrollan las habilidades necesarias para nadar en el futuro mientras se divierten con sus papás. Estas experiencias desarrollan su confianza en el agua mientras sus padres aprenden cómo mantener a sus hijos seguros en el agua, técnicas para prevenir el ahogamiento y la importancia de supervisar a sus hijos cuando están en el agua. Durante las etapas uno al tres, en nuestro programa básico de natación, los niños aprenden seguridad personal en el agua y logran competencia básica de natación aprendiendo dos técnicas importantes. La primera técnica se llama Nada, Flota, Nada. Usando la primera técnica, los niños se adelantan en el agua, dan vuelta, flotan en su espalda, se adelantan en el agua y por fin se salen del agua. La segunda es brincar, empujar, dar vuelta hacia la pared y agarrar el lado de la alberca para salirse. Durante etapas cuatro a seis, en nuestro programa de técnicas de natación, los estudiantes aprendan habilidades adicionales para mantenerse seguro en el agua y edifican diferentes estilos de natación, desarrollando habilidades que provienen enfermedades crónicas, mejoren el bienestar socioemocional y el rendimiento cognitivo y les ayuda a establecer una rutina regular de actividad física. Los estudiantes que están en la escuela preescolar y kinder siguen el mismo continuo de niveles, etapas uno al seis. Para niños pequeños de tres a cinco años en la escuela preescolar, ofrecemos etapas uno al cuatro. Para niños que tienen seis años y más, ofrecemos etapas uno al seis. En el YMCA Central de Pennsville, ofrecemos tres diferentes clases de natación para bebés y niños pequeños con sus papás. Las clases en el gimnasio duran 25 minutos con cinco minutos como un periodo de transición antes de la lección de natación dentro de la alberca que dura 30 minutos. El chapoteo es un tiempo extra de 15 a 30 minutos para jugar en el agua con los instructores. Las clases de natación que ofrecemos para los niños más grandes y estudiantes están principalmente dentro de la alberca, pero también ofrecemos un tiempo de gimnasio y natación que es normalmente para los estudiantes dentro de un régimen de escolaridad domiciliaria. Utilizamos el salón multiuso para las clases de gimnasio. Cada semana enfocamos en una actividad como deportes, ejercicios aeróbicos, movimiento coordinado y habilidades motrices. Hay que usar ropa cómoda y zapatos de tenis con calcetines para cada clase de gimnasio. Si su hijo todavía no está fuera de pañales, favor de usar un pañal o traje de baño que está especialmente diseñado para nadar en la alberca. Acuérdense no usar estos pañales especiales durante su clase de gimnasio porque no están diseñados para usar fuera del agua. Para las clases de gimnasio para niños de 3 a 5 años de edad, los padres pueden dejar a sus hijos en el salón multiuso y recogerles antes de que comienza la segunda parte de su clase en la alberca. Las clases de gimnasio para niños que tienen más de 6 años están en el gimnasio principal y enviamos a los niños que se cambien en los vestuarios para la segunda parte de su clase en la alberca. Ya que usted sabe más información sobre nuestro programa de natación, vamos a ir en una excursión. Después de entrar al edificio, se encuentra un trabajador amigable en nuestro centro de bienvenida. Aquí es donde se tiene que escanear su tarjeta de membresía o firmar la hoja en el portapapeles si ha llegado para participar en uno de nuestros programas. Los próximos pasos que se toman dependen del tipo de clase en que usted se inscribió. La clase de gimnasio y natación para estudiantes en régimen de escolaridad domiciliaria comienza aquí, por el pasillo en el lado derecho en el gimnasio principal. Las clases de gimnasio y natación y la clase de gimnasio, natación y chapoteo comienzan aquí en el lado izquierdo en el salón multiuso. Para las clases que son solamente para natación, usted pasará directamente a los vestuarios. Vamos a regresar al centro de bienvenida para encontrar los vestuarios. Si su hijo tiene más de 6 años y no están acompañados por sus papás para su clase de natación, tendrá que pasar al vestuario para niñas o niños. Se encuentra el vestuario para niñas al subir las escaleras aquí en la mano derecha y se puede encontrar el vestuario para niños al bajar estas escaleras a la mano derecha. Para los niños que tienen menos de 5 años que están acompañados con un padre, pueden usar el vestuario familiar para mujeres o el vestuario familiar para hombres. Se encuentra el vestuario familiar para mujeres al subir las escaleras aquí a la mano izquierda y se puede entrar al vestuario familiar para hombres al bajar estas escaleras y ir a la mano izquierda. Para entrar a la área de la alberca que usted está dentro de los vestuarios, hay que pasar por la área de duchas y continuar hacia la entrada de la alberca. Vamos a ir a conocer la alberca y las expectativas que tenemos mientras su familia está dentro de los vestuarios. Cuando se salen de los vestuarios, encontrarás este colchoneta azul. Si ha llegado para una clase de natación para jóvenes que ya están en la escuela, irá directamente al lugar donde se encuentra su clase después de ducharse. Todas las clases para jóvenes que ya están en la escuela están en la alberca principal. Los lugares de cada clase estarán marcadas según el número de su etapa. Si llega temprano, puede tomar un asiento y esperar hasta que comienza su clase. Si llegó para una clase para padres y niños pequeños, favor de ducharse antes de entrar al área de la alberca y vaya directamente a la alberca instruccional. Si llegó para una clase preescolar, nuestros instructores pasarán al vestuario familiar para mujeres para recoger sus estudiantes. Los instructores les ayudan a ducharse antes de entrar al área de la alberca. Si no se cambiaron en el vestuario familiar para mujeres, no hay ningún problema. Favor de ducharse antes de entrar al área de la alberca y su instructora recogerá a su hijo cerca del colchonete azul en camino a su clase. Después de su clase, los instructores regresarán a su hijo en el mismo lugar donde fueron recogidos, en el vestuario familiar para mujeres o cerca del colchonete azul. Hacemos nuestro mayor esfuerzo a que este proceso sea lo más organizado que sea posible. Por eso, pedimos que los padres no entren a la área de la alberca durante las clases de natación. Esto elimina las distracciones y ayuda a que los niños se enfoquen en lo que dice su instructor. Adicionalmente, esto ayuda a que los padres tengan tiempo libre para ellos mismos mientras su hijo está en su clase de natación. Para asegurar que nuestros miembros y participantes tengan la mejor experiencia que sea posible, hay algunas expectativas que pedimos que todos se tomen en cuenta. Como ya he escuchado varias veces en el video, pedimos que todos se duchan antes de entrar a la alberca. Esto ayuda a que el agua de la alberca sea más limpia y también proteja a su traje de baño y su pelo en contra de daños del cloro. Pensamos que es mejor dejar su toalla con un padre o dentro de un armario. Cuando hay muchos niños en el área de la alberca, todas las toallas parecen iguales y alguien podrá usar la toalla equivocada. Si su hijo todavía no está fuera de pañales, tiene que llevar un pañal diseñado para nadar en el agua puesto mientras está en el agua. Los pañales normales no están diseñados a aguantar tanta agua en la alberca y se inflan como un globo. Las niñas con pelo largo deberían de llevarlo en un chongo o usar una gorra de natación. Es mucho más fácil nadar sin tener pelos en sus ojos. Es completamente opcional usar gafas de natación mientras está en su clase de natación. Aunque hay varios beneficios para los que están aprendiendo a nadar, a veces pueden distraer a algunos niños. Si unos de nuestros instructores piensan que usar gafas de natación no es muy buena idea para su hijo, le dejaremos saber. Entendemos si su hijo tiene que faltar una clase. Algunos de nuestros programas tienen un límite para la cantidad de clases que pueden faltar. Por eso, no siempre podemos encontrar otra clase para que su hijo recupere la clase que faltó. Pero si está interesada en recuperar una clase que faltó, favor de comunicarse con la directora acuática o una de nuestras coordinadoras acuáticas. Y haremos nuestro mayor esfuerzo para encontrar una clase alternativa para su hijo. Como ya mencionamos, pedimos que los padres no entren a la área de la alberca durante las clases de natación. Pero usted tendrá la oportunidad de ver todo lo que su hijo ha aprendido. Durante la última semana de clases, todos los padres y miembros de su familia están invitados a venir y ver la clase de natación de su ser querido. Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre el nadar, favor de llamar nuestro departamento acuático al 440-392-6894. Kyle Andry, coordinador de las clases de natación. Gail Andry, coordinadora de clases preescolares. Ashley Simacek, coordinadora acuática. Y Amy Basco, directora acuática. Estamos emocionados verlos dentro de la alberca.